Ya se siente el clamor de la gente, el escenario preparado en este momento para que nada más de inicio la magia del fútbol. Buenas tardes amigos y bienvenidos a este partidazo hoy, la transmisión de EA Sports desde este majestuoso escenario. Acá estaremos acompañándoles con Mario Alberto Kempes, quien les habla Fernando Palomo. Esta jornada les vamos a traer un gran partido de la Credit Suisse Super League. Será un gran partido pero tendrán que tomar en cuenta que lo importante acá son las formas para llegar al resultado. Realmente Fernando, estos partidos suelen ser muy entretenidos, ojalá que también lo sea. Gran ocasión de París papá, mira ese tapador, una maravilla. Aquí tenemos los titulares del conjunto de caza. Momento, parece que llega el gol. Esto es gol. No, 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 la intervención. Pierden el balón. Y miralo, cómo se va el arco rival. Por ahí está buscando un hueco. Tapa el arquero, pero ahí sigue la punta. Parece buena. Recuerda que esto sigue una maravillosa tajada del arquero. Se podría hablar de milagros, pero lo hizo con tanta tranquilidad que ya pasó el peligro. ¡Sulpe! ¡Sulpe! ¡Gracias! 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 Continúa bien avanzando! ¡Si lo claman lo ganan! ¡Qué manera de pegarle! ¡No era fácil! La verdad que era difícil pero se tuvo confianza y le pegó Y miralo como van o lo detienen ¡Gracias! 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 Se ha quedado con el balón y ahora qué hace? ¡Gracias! 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 ¡Ahí está la ventaja! Ha sido una muy buena jugada pero solo el gol le faltó para llamarla maravillosa y si señores otro fallo más es una pena pero esto sigue sin goles era una gran oportunidad para ponerse en ventaja por eso el técnico no se lo pude creer ¡Gracias! 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 Intercepta bien, consigue en el balón Insiste el hinchado que le pigue Estaba en la punta de ir a buscar adentro Impresionante el despertiro Yo no sé si lo van a conseguir Pero si fuera con la hinchada Ya irían ganando Manda el centro ¡Gol! Para esto venían trabajando Lo consiguieron nomás El primero del partido Eran dueños y señores de la cancha De la pelota Y al final tiene su premio Ahí tenemos la repetición De un tiro de esquina corto Impreciso al lugar donde él quería Y el segundo acto Es el cabezazo que mete Para que toda la gente Se alegre de este gol Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Se van a jugar dos minutos más en el partido Toma control de la pelota Y está solo Con este pitazo Nos vamos al vestuario Me parece que el hinchado Debería estar muy contenta Con su rendimiento hasta ahora ¿No? A ver Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Ahí están los equipos rápidos Saltaron a la cancha Y nos vamos con el complemento Y nos vamos con el complemento Ahí se queda con la pelota Mira como sigue con la pelotita atada Mirá como sigue con la pelotita atada Y ahí se mira el tiro de esquina Y ahí se mira el tiro de esquina a la caldera Gran salida para ir a quedarse con ese balón Y cortar el córner Alerta máxima en el fondo Para cortar ese juego Se viene, se viene Lo va a tener Y está Rechaza el arquero Y sigue el juego Mira Fernando La bronca del técnico Porque ese gol Hubiera dado mucha tranquilidad Se viene atacando Y no está solo Y le pega Ha atajado bien esa pelota Cuando los envidiosos dirán Que fue para la foto no más Será el córner Que provoca la igualada Tsunami de oportunidades en el área Ha sacado bien el peligro Ahora se va metiendo por dentro Gran manera de interceptarla Ojo que llevamos peligro Hay mucho verde por delante Ahí va la pelota del área Y el portero neutraliza el ataque Y este es el final De lo que llamaron posesión Se escapa y puede ser Renato Steffen Ahí tiene una buena oportunidad De contra Pierden la posesión De la pelota Marito apenas Y nos podemos escuchar El momento que está viviendo Este partido Es definitivamente El mejor del encuentro Vaya ambiente Lindo, lindo el ambiente Lindo el espectáculo Yo creo que así El fútbol siempre gana Atento que ya nos enteraremos De quien entra al campo Miren esa bombeta Que ha mandado Ha sido una muy buena Tajada para mantenerse En el partido Van a jugar de nuevo Desde el córner Ahí va a meter el córner Se termina el peligro Con esto Llegará el momento De apag... Deja a todos en el camino Va contra el arquero Atento, puede ser Y está Solo se escapa el empate Con qué bronca Se va a ir Este jugador El vestuario El empate No llega Y las ocasiones Se van desperdiciando Y ahí va como el conejito Pero sigue y sigue No para Y acá defina el partido Final Final del partido Victoria del local La verdad Que no le faltó Ni le sobró nada Con lo justito Se llevaron la victoria Un jugador Que ha tenido Una actuación correcta En el partido de hoy No sé si se le puede calificar Como excepcional Pero buen partido Se ha jugado Esto creo que le faltaba A este jugador Porque es consciente Que su aporte Es fundamental Y encima Si hacen goles Mucho mejor Erró alguna Pero el gol de él Le dio la victoria Al equipo Cocien No Lo Claro Minus Sin Solo Nos Sent Tus 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 De Tus Tus Tus